La actividad por cuenta propia próximamente podrá contar con una tienda virtual mayorista a las 24 horas a través de la plataforma de Mercabal, lo cual facilitará la gestión y acercamiento de los productos a los titulares de los negocios. Mejoraría el servicio de los TCP, ya que van a poder comprar online las 24 horas. Bueno, si desean pueden venir a nuestro almacén a comprar o nosotros les vamos a poder llevar los productos hasta su local donde tiene su negocio. Otra oportunidad de acercar los servicios se visualiza en el municipio de Colón, con la próxima apertura de otro mercado mayorista con similares características. Asimismo sucederá paulatinamente en los municipios de Cárdenas y Jovellanos. En Colón se van a subordinar los municipios de Martí, Federico, Arao y Calimé. Es decir, van a ser 5 municipios que ya van a comprar lo más cerca posible a partir de que hoy solamente tenemos Mercabal en Maranzas. Más de 900 contratos son despachados en el mes regulados según las cantidades normadas. Productos como la cerveza y la harina de trigo se encuentran entre los más demandados por servicios de restaurante, cafetería, bar, panadero y dulcero. Para el pago se mantiene el empleo de canales electrónicos como la plataforma en zona. Mercabal responde a una necesidad del sector no estatal que permita adquirir productos con un 20% del precio minorista.